El 7 hierbas hostal se encuentra en Santa Rosa de Cabal y ofrece una barbacoa y vistas al jardín. Algunas habitaciones tienen zona de estar. Hay cafetera en la habitación. Las habitaciones disponen de baño compartido. El 7 hierbas hostal facilita wifi gratuita en todo el recinto. Hay televisión. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. Los huéspedes pueden participar en varias actividades, como ciclismo y pesca. El 7 hierbas hostal está a 11 kilómetros de Pereira, a 26 kilómetros de Manizales y a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional Matecaña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.